Presidenta Constitucional de la República, acompañada del señor Ministro del Interior, este año, decomisada por la Policía Nacional de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin drogas, señora fiscal superior representante del Ministerio Público, señor encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América, señoras y señores de la prensa, señoras y señores, velar por la seguridad y tranquilidad de las peruanas y los peruanos es una de las prioridades que este gobierno se ha impuesto. Precisamente esta madrugada, la policía y la fiscalía acaban de dar un duro golpe al crimen organizado al desbaratar una banda de traficantes de armas. Durante un megaoperativo realizado en simultáneo en Lima, Piura, Tumbes y Cajamarca, se capturó a 18 integrantes de una organización criminal que abastecía de armas a bandas delincuenciales nacionales e internacionales. La seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los grandes desafíos, pero tengo la convicción, señor ministro, señor general, querido pueblo peruano, que unidos podremos derrotar a la criminalidad y al tráfico ilícito de drogas. Esta es una tarea compleja, pero avanzamos a paso firme con hechos como los de esta mañana. La incineración de más de 20 toneladas de drogas decomisadas por nuestra Policía Nacional entre septiembre del 2023 y enero de este año. Y vamos por más general y vamos por más ministro. Estamos ante un claro ejemplo de trabajo y esfuerzo denodado que se realiza por cada uno de nuestros compatriotas, actuando con firmeza frente a las garras de la delincuencia y el tráfico ilícito de drogas. Combatimos a diario a estas lacras que son los productores, traficantes y microcomercializadores de drogas, así como a las organizaciones criminales que buscan trasladar sus mercancías nocivas a otros países, especialmente a los Estados Unidos y a Europa. Prueba de ello, el año pasado la dirección antidrogas de la Policía Nacional desarticuló 117 organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Una labor que no cesa porque lo que va del 2024 se han realizado cerca de 3 mil operaciones policiales, casi 2 mil detenciones y se han desarticulado cerca de 30 organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. Junto con ello, es destacable además la destrucción de 8 pistas de aterrizaje clandestinas, cerca de 300 laboratorios clandestinos y más de 1.200 hectáreas de cultivos de hoja de coca ilegal. Con hechos, volvemos realidad nuestra palabra en beneficio de las peruanas y de los peruanos. Todo esto es resultado de nuestra política nacional contra las drogas que apunta a luchar contra este flagelo, atacando a una de sus raíces que es el cultivo ilegal de la hoja de coca, principal insumo para la producción de la cocaína y otras sustancias que envenenan a nuestra gente y corroen a nuestra sociedad. Los exhorto a seguir firmes en esta lucha, una lucha que vamos a ganar porque tenemos a nuestros compatriotas de bien en el centro de las acciones. La policía tiene el apoyo moral y logístico de este gobierno. La integridad y seguridad de las niñas, de los niños, adolescentes y jóvenes y la ciudadanía entera está en sus manos. Nunca retrocedan. Somos un gobierno de hechos y no de esperanzas falsas. Por ello, hemos incrementado el presupuesto para la seguridad ciudadana del año 2024 a un nivel histórico que supera los 5 mil millones de soles, el mayor presupuesto del sector en las últimas décadas. Además, quiero exhortar a los operadores de justicia y a las organizaciones públicas y privadas a seguir trabajando para hacer un Perú libre de drogas. En unidad seguiremos batallando por un mejor país donde el crimen y el narcotráfico no sean más una amenaza y donde nuestros compatriotas vivan con mayor seguridad. Como siempre digo, unidos ganamos todos, desunidos perdemos todos. Que vive el Perú. Muchas gracias. Primero agradecerle su presencia porque el que ustedes también informen esta incineración de hoy día de 20 toneladas de cocaína que ayude también en la reflexión a la sociedad y a estos señores que mercantilizan estos insumos que dañan a nuestra sociedad. Es un trabajo de todos también pelear para que disminuya esta cantidad de delincuentes que venden coca en los colegios, en los trabajos. Es un trabajo de todos y por eso los felicito por estar acá con nosotros. Segundo, me pregunto sobre la interpretación del ministro, por favor, que se va de mañana. Miren, nosotros siempre hemos dicho que respetamos la autonomía y la institucionalidad. En ese término, el Congreso tiene las funciones de fiscalización, de representación y de legislación. En consecuencia, nosotros solamente llamamos a la reflexión porque el trabajo que los ministros realizan en cada ministerio hasta que un nuevo ministro ingrese, ahora que estamos en el año del Bicentenario y estamos ya desarrollando todo el año APEC y en noviembre tenemos el APEC. Yo solo llamo a la reflexión a los congresistas que debemos de seguir trabajando en ese trabajo esforzado que todos debamos poner. El ministro del Interior está haciendo todo su esfuerzo y quizá no sea un pico de oro, pero lo que nosotros necesitamos no que hablen bonito, sino que trabajen bien y creo que el ministro lo está haciendo bien. Presidente, es importante que el Perú haya logrado finalmente ser el permiso de los 100. Felices, estamos... ...compromiso desde el Constitucional para lograr finalmente que este evento internacionalmente tan importante... ...el haber enviado la carta donde garantizamos que vamos a hacer un evento y cuando nos reunimos con los representantes de Pananzá la semana, hace como dos semanas, dijimos, si nos otorgan ser sede en Lima para el 2027, esos panamericanos y los para-paramericanos brillarán con luz propia y le pondremos todo nuestro punche, todo nuestro amor y el presupuesto para que eso pueda funcionar con esa algarabía, porque el deporte también nos une y apostemos por el... Presidente, el Presidente Paraguay ha señalado ayer... ...otra pregunta por acá... Presidenta, ¿cómo está? Presidenta, ¿cómo está? Buenos días. Estamos unido por acá, la ley de Yofra, Muñoz. Con respecto al tema de la inversión importante para los panamericanos también, muchas personas critican por qué ese dinero también nos invierte en comisaría este tema de la seguridad. A ver, al Ministerio del Interior, lo que en décadas no han tenido como presupuesto este gobierno, este año, 2024, más de 5 mil millones se le está dando como presupuesto. Es por ello importante trabajar todos juntos, que la prensa comunique bien, que los presupuestos se ejecuten bien, que se aterrice en el territorio, en el terreno para el bien de la sociedad. Todos unidos vamos a forjar un Perú mejor. Muchas gracias.